¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pronósticos del día de Alfredo Alfonso, ahí tienen los pronósticos carrera a carrera, las nueve competencias de Alfredo Alfonso, y vamos a ver los tickets. Les sigo llamando tickets a los pronósticos del día. Aquí tienen el pronóstico de las nueve competencias. Ahora sí, vamos con los tickets del día de hoy. Vamos a empezar con el ticket del Early Pick 5. Ahí lo tienen por 40.50. Mi línea será en la número 4, número 1, Calypso Ghost. Vamos a ver entonces el ticket del Rainbow Six del Early Pick 4 de Caribe Palma. Y ahí podemos ver entonces que Calypso Ghost será la línea de Ypica TV. Será línea de mi persona ahí de Caribe Palma. Vamos a ver el ticket también. Bueno, entonces también es la línea de Alfredo Alfonso, que tiene dos líneas el día de hoy. Calypso Ghost en la cuarta competencia, número 1. Y su ticket por 38.40. Tiene dos líneas. Entonces, Alfredo Alfonso, ahora vamos al ticket de Caribe Palma. Y vamos a ver entonces, por último, mi ticket. El ticket del Rainbow Six. Ahí lo tienen. Como pueden ver, una línea por 86.40. Pasamos entonces a lo que será la primera competencia del programa. La cuarta competencia. Tenemos nueve en el programa. Y acá corre mi primer best bet de la tarde, que va a ser la línea de Ypica TV. Se va a tratar de Calypso Ghost en la cuarta competencia, comenzando el Rainbow Six, el número 1. Así que vamos a ver el playback de este ejemplar de su última competencia en pantalla. Ahí lo pueden ver. Calypso Ghost en su última competencia. Corría con el número 6. Esta fue en la segunda carrera en un stakes en el hipódromo de Laurel Park. Ahí pueden ver corriendo a este ejemplar en gran forma. Creo que ahí enfrentó a ejemplares muy superiores con respecto a lo que va a enfrentar el día de hoy. Y miren la manera en cómo corre y cómo pasa esa recta final. Ahí pueden ver. Llega segundo en esa competencia. Sin embargo, va ahora a un lote muchísimo más cómodo, el cual debería estar decidiendo con total seguridad. Por eso, para mí, y como pueden ver para todo el equipo de Ypica TV, va a ser una línea bastante sólida el día de hoy en el hipódromo de Laurel Park. Así que Calypso Ghost, en mi opinión, es lo más fijo de hoy en el hipódromo de Laurel Park. Pasemos ahora a la quinta competencia del programa. Y en esta competencia comienza el A-Pic Fight de la tarde. Así que vamos a verlo en pantalla. Ahí lo tienen el de Caribe Palma por 54 dólares. Y tiene dos dobles líneas en la novena y en la sexta competencia. Esto es un mainboard con 40.000 dólares en distancia, 5.000 dólares y medio. Para mí es una de las carreras más complicadas de la tarde. Aurícol número 2, Rapid Red Pond, del establo de Steve Cassie con la conducción de Weston Hamilton. Lo voy a eliminar por completo. Esa última competencia viene a correr a un Manifest Away. Baja ahora a un meeting y debería estar decidiendo. Número 4, escapability del establo del Capurano con la conducción de Jorge Ruiz. Hay que eliminarle también esa competencia. Prueba ahora otra distancia y otra superficie. Vamos a ver qué tal lo hace. Pasamos entonces a la sexta competencia. Cambie ese el A-Pic Fight de la tarde el ticket combinado entre Alfredo Alfonso y Naomi Tucker. Lo tienen por 48 dólares. Una doble línea en la sexta competencia. Y este ticket será por 48 dólares el A-Pic Fight de la tarde. Así que muchísima suerte a los que vayan a jugar el famoso A-Pic Fight de Laurel Park. Pasamos entonces a esta sexta competencia. Un claiming por 5.000 dólares condicionado para ganadores de dos en distancia de siete furlones para yeguas. En esta competencia yo tengo una fórmula de tres. Voy a abrir con el número dos. Introspection del estado de Manuel Gerales con la conducción de Julián Pimentel. Un ejemplo que tiene 100% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. Y se conoce bastante bien con su yoke y debería estar decidiendo. Lo voy a acompañar con el número cuatro. T. Dean del estado de Jeremia Englehart con la conducción de Troy McCarty. Esta es la velocidad de la prueba. Yo creo que si parte en punta puede estar uniendo partida con llegada. Y por último el número seis. Melisand del estado de Hassan Elnery con la conducción de Jovian Toledo que lo conoce a la perfección. Pasamos entonces a lo que será la séptima competencia. Claiming por cinco mil dólares abierto en distancia de un millón dieciséis. Ah, para mí esta es la competencia más complicada de la tarde. Traté de multiplicar. Fábrico número uno, Empty Nest del estado de Paige Rodríguez con la conducción de Jovi Crispín. Que no ha estado en fire en estas últimas semanas. Creo que se conoce de memoria la distancia y la pista. Y el descargo de cinco libras va a ser clave para este ejemplar. En Subratma, el número dos del estado de Charo Magui con la conducción de Carlos Cedeño. Viene de llegar tercero en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Me encanta el Beigri, hijo de Kongratz, nieto de AP Indy. Bastante bueno para este lote. Lo voy a acompañar con el número seis. Moonlight Shadow del estado de Claudia González con la conducción de Alex Sintron. Para mí este es el ejemplar de la carrera. Es el mejor Bayer de la competencia. Pasa ahora a las manos de Alex Sintron. Un jockey clave en el estado de Claudia González. Y por último me voy a quedar con el número nueve. Que se trata de Prouding Off del establo de Norman Hammond con la conducción de Kevin Gómez. Pasamos entonces a lo que será la octava competencia. Un allowance por $35,000 en distancia de siete furlones. La carrera central de la tarde. Acá también multipliqué Marden de Claudia González con la conducción de Alex Sintron. Será para mí el caballo a vencer en esta competencia. Va por primera vez a los siete furlones. Pero me parece que se conoce de memoria la pista. Y lo ha hecho bastante bien. Ha corrido en lotes superiores en otros hipódromos. Baja ahora y debería de estar decidiendo. Lo voy a acompañar con el número seis. Que se trata de Two Poster del establo de Hamilton Smith con la conducción de Víctor Carrasco. Esta es la velocidad de la prueba. Creo que si parte el punto va teniendo partida con llegada. Las dos veces que ha corrido la distancia. Las dos veces ha llegado a segundo lugar. Es un experto corriendo en esta pista. Buscando un poco de dividendo. Tengo también al número diez. Que se trata de Rhythm Eddie del establo de Andrew Stoff con la conducción de Trudeau McCarty. Un jockey clave en este hipódromo. Pasamos entonces a lo que será la novena competencia. Un main por 10 mil dólares en distancia de una milla. Y en esta competencia tengo una fórmula de tres ejemplares. Acá corre la línea de Alfred Alfonso que va a ser el número seis. Se trata de Gustav Barr del establo de Lacey Gaudet con la conducción de Trudeau McCarty. Lacey Gaudet ha tenido una semana espectacular. Llena de victorias. Vamos a ver si sigue la buena racha. Trudeau McCarty lo conoce a la perfección. Y además es un ejemplar que se maneja bastante bien. Tanto en la distancia como en la pista. Lo voy a acompañar con el número dos. Que se trata de Pardon the Pump. Del establo de Ed Salman con la conducción de Jockey Joyce. Viene de casi ganar de punta a punta. Lo alcanzan en los metros finales. En el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Es un hijo de Flatter. Nieto de AP Indy. Como ustedes saben a mí me encanta. Tengo una debilidad por este pedigree. Por último el número cinco. Summer Somewhere. Del Estadal Royal Base con la conducción de Horacio Caramaro. Que ya lo conoce bastante bien. Trabajó perfecto para esta competencia. Cinco furlones en un minuto. Siendo a lo mejor de 17 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia. Así que dos, seis, cinco para mí en esta novena competencia. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla. Vamos a empezar con el Early Pick 5 por 40.50. Calypso Go será la línea entonces de Hípica TV. Vamos a ver el ticket del Early Pick 4 de Caribe Palma por 18 dólares. Y como pueden ver es la misma línea. Vamos a ver entonces los tickets del Rainbow Six. Vamos a empezar con el ticket de Alfredo Alfonso. Con dos líneas en la cuarta y en la novena competencia. Abriendo y cerrando la programación. Vamos a ver entonces el ticket de Caribe Palma. Y lo pueden ver Calypso Ghost por 72 dólares. Y vamos a ver mi ticket por 86 con 40. Y mi línea será entonces la línea de Hípica TV. Calypso Ghost. Vamos a ver entonces los tickets para finalizar la tarde. El ticket del Early Pick 5 con dos dobles líneas en la sexta y en la novena competencia por 54 dólares. Y el ticket del Early Pick 4 de Alfredo y Naomi por 48 dólares. Entonces tenemos una doble línea en la sexta competencia para ellos dos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este show de pronósticos en Laura y Pa. Recuerden que tenemos nueve competencias en el programa. Así que sintonícenos carrera a carrera para cerrar la semana con broche de oro. Por supuesto, con todo el equipo de Hípica TV. Así que vamos a máster. Y ya venimos con lo que será el comienzo de la programación de hoy en Laurel Park.